Bueno, nosotros mientras tanto continuamos y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se acuerdan del exceomo de Borja, de esa restauración de Cecilia? Sí, ¿verdad? Pues ya han pasado seis años y todavía sigue recibiendo visitantes. De hecho, ahora mismo acaban de llegar a una cifra redonda, 200.000. María, se ha ido hasta allí. Bueno, un fenómeno social que se ha convertido en un fin social. No hay que olvidar que con los recursos que se producen gracias a estas entradas estamos ayudando primero a las residencias anti-espíritus a tener aquí a personas que no tienen recursos y que gracias a este dinero podemos cubrir sus cuotas y sin olvidar también la creación del empleo de la propia ermita donde se atienda el exceomo. Seis años, muchísimos visitantes, 200.000 y la cifra sigue creciendo. Son visitantes de España y de cualquier parte del mundo, vienen hasta aquí. La verdad es que podemos estar contentos porque nos conocen en todo el mundo. Son más de 100 países los que están reflejados en estos paneles que luego veréis y que, bueno, al fin y al cabo, como digo, han conseguido que se convierta también en un fin social. Bueno, y para muestra un botón tenemos aquí a dos visitantes que han venido a propósito a ver el exceomo. Bueno, nos hemos desviado. Veníamos a pasar el fin de semana a Rioja y nos hemos desviado un poco de la ruta para ver esto. Mi mujer era una sorpresa, ¿no? Sabía a dónde veníamos y, bueno... ¿Te hacía ilusión? La verdad es que sí, mucha, porque, bueno, el ver esto con todo lo que ha sido ese boom, ¿no? Con toda la repercusión mediática, ¿no? Sí, la verdad, esta señora ha conseguido que, bueno, con esta buena acción que ella hizo, pues que venga muchísima gente, ¿no? Y conozca más esta zona tan bonita que tiene, bueno, paisajes preciosos y lo que es la iglesia y es precioso, bueno. ¿De dónde vienen? De Barcelona. De Barcelona. Pues supongo que como ellos, claro, no solamente Cecilia Jiménez ha conseguido que vengan a visitar este fresco, sino que se queden y que conozcan la comarca Campo de Borja. Así es, bueno, Borja ha cuatriplicado las visitas de turismo, nuestros museos lo reflejan. Estamos consiguiendo, que eso es un objetivo que nos marcamos, que vean nuestro patrimonio monumental, natural, nuestro patrimonio gastronómico, con toda la zona de etapas que tenemos y de restaurantes. Y al fin y al cabo, el fin, este fenómeno que sucedió en el 2012, pues ha conseguido que también nos conozcan y que conozcan nuestro rico patrimonio. Un fenómeno, el del ECEOMO sin igual, que le ha salido competencia a este verano en otros puntos, como en Estella, con ese San Jorge de Estella, que ha sido también un intento fallido de recuperación y en Asturias, esas tres tallas del siglo XVI, le ha salido competencia a este fenómeno. Sí, sí, pero ECEOMO no hay más que uno y al final el ECEOMO se va a quedar marcado porque el fenómeno que sucedió en el 2012 va a ser muy difícil de ya reproducir. Por supuesto que no se tiene que apoyar el que obras de arte se puedan de alguna manera destrozar o no rehabilitar, como tiene que ser. Pero el ECEOMO es un fenómeno social que ha llegado más allá de lo que es la propia restauración porque también el carisma de Cecilia y lo que la gente quiere a Cecilia hace que todo el envolvente que digo yo sea muy positivo. Ni tienen la Cecilia ni tienen el ECEOMO, nadie más. Cada año, desde hace seis, este fenómeno deja en Borja más de 50.000 euros. Sí, en torno a 52.000 euros. ¿Cada vez va más? Sí, va creciendo poquito a poco. También estamos consiguiendo meter nuevo merchandising, estamos consiguiendo meter nuevas iniciativas. Incluso se están rodando ya largometrajes documentales que hacen que esos ingresos se incrementen. Que venga cada vez más gente a Borja y a toda la comarca. Y que estamos en fiestas y acaban de empezar y vamos a estar esta tarde también celebrándolas, ¿no? Pues sí, invitar a todos los aragoneses que nos están viendo a las fiestas de Borja. Unas fiestas que, como me gusta decir, son entrañables y sobre todo son un lugar de encuentro para todas las generaciones y para todos los borjanos que están fuera. Pues del Santuario de la Misericordia nos vamos al pueblo de Borja.